Hoy hablaremos un tema muy importante de la salud de los cerdos en general, pero nos especificaremos ahora en los lechones. Aquí en Ecuador, al día 45, nosotros vacunamos contra la peste porcina clásica o también llamada la PPC. ¿Qué es la PPC? Bueno, es una enfermedad altamente mortal que empieza con fiebres y hemorragias internas hasta llegar a la muerte. En estos casos es muy fácil prevenirla. Aquí vacunamos contra la PPC a partir del día 45. Es una vacuna que solo el gobierno tiene autorización a aplicarla. Por lo general vienen vacunadores del estado, vacunan a todo tu ato de cerdos y se llena un registro. Bueno, este registro también te ayuda mucho en que si tú vendes lechones, puedes movilizarlos de una granja del punto A a punto B. Más que nada eso. También es muy importante tener un control de vacunas en tu granja. No solo contra la PPC, sino micoplasma, circuvirus u otras enfermedades. Como pueden ver en las imágenes, se darán cuenta de cómo es el proceso de vacunación. Una vez que llega el vacunador, empieza a preparar la dosis, se vacuna a cada lechón y se agrega el arete. Esta vacuna también tiene sus efectos secundarios. Puede producir un poco de diarrea y fiebre. Así que lo más recomendable es vacunar en las horas de la mañana porque son temperaturas bajas. Conclusiones. Si tú te dedicas a la engorda de cerdos, es mejor comprar lechones areteados porque al menos ya sabes que estén inmunizados y puedes prevenir muchos problemas a futuro. Ya que esta enfermedad es altamente contagiable y puede acabar con toda tu granja. Segundo. Si tú tienes una producción de lechones, significa que tienes madres y berracos. Es recomendable vacunarlos cada seis meses para evitar problemas a futuro, ya que también pueden haber complicaciones en el parto. Y bueno, eso es un poco del mundo porcícola en general. Recuerda que es mejor prevenir que tratar. Además, es más económico. Cualquier duda que tengas, haznos la saber ahí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.